El manga 2.5 Dimensional Studio podría tener una adaptación al anime. Una filtración en redes aseguró que el manga escrito y ilustrado por Yu Oshimo 2.05 Dimensional Studio tendrá una adaptación al anime. La filtración no reveló los detalles de producción o una fecha de estreno programada, pero cabe señalar que la obra tiene un importante anuncio programado para el próximo 9 de diciembre en Japón. Ahora vamos a hablar acerca del anime que se llama Pugosamawo Wujushinai, revela su fecha de estreno con un avance. El nuevo sitio oficial para la adaptación al anime del manga escrito por Neji Dochimori, el anime que se llama Pugosamawo Wujushinai, que reveló el segundo video promocional del proyecto. El video revela los nuevos miembros de voces del elenco y confirma que el estreno está programado para el próximo 10 de enero del año 2023 en Japón. Ahora vamos a hablar acerca del anime que se llama Chishamang. Fue el anime más popular del año 2022 según Gobe. El pasado 7 de diciembre Gobe publicó los rankings de búsquedas en Google 2022 que reticen los temas y tendencias del año con las palabras claves que experimentaron un aumento de búsquedas durante 2022 en comparación con el año pasado. La recolección de datos abarco el periodo cumplido entre el 1 de enero y el 24 de noviembre del año 2022. El anime Chishamang no solo clasificó en la primera posición de la categoría de anime, sino que su tema de apertura clipbacks fue la tercera letra más juzgada del año en Japón en todo el mundo. Sin embargo, el tema de apertura del anime que se llama Chishamang, mi neck look de oficial Kim Baishi, fue la quinta canción más juzgada del mundo. Ahora vamos a hablar acerca sobre Chishamang. Chishamang critican a un comediante por fumar vestido con la ropa de Anaya for Hell. El miembro del dúo cómico Mitsuru, Shigeru, Miruyama, se mostró en Twitter fumando un cigarrillo mientras hacía un cosplay de Anaya for Hell, un popular personaje del anime de Chishamang. La cosa es que recibió miles de críticas. Ahora vamos a hablar acerca del anime que Shonomo Fung no Kutigusha revela su fecha de estreno de su segunda temporada con un nuevo avance. Pero obviamente no voy a publicar el avance porque no hay que hacer copyright. Bueno, en el sitio oficial para dotación al anime de la novela ligera escrito por Chum, ilustrada por Yoshimura y Shuma, el anime que se llama MoFung no Futuwaken se reveló el segundo video promocional para la segunda temporada del proyecto.